¡Gracias, muchas gracias, muchachos! ¿Ya fuiste por el desayuno de yo? Sí, hombre, ¿y qué creen? No les mandaron. Oye, que ya se acabó. O como en la escuela que le hacías así. ¿Quieres? Lo chupaba de eso. Hoy vamos a platicar de la presentación de la telenovela para Volver a Mar, que sabemos que se estrena ya este 12 de julio, con un gran elenco. Dicen que es una historia que no nos debemos perder. Y vamos a ver quién estuvo, cómo, cuándo, dónde y por qué. Espectacular fue la presentación de Para Volver a Mar, la nueva telenovela de Televisa, que relatará todo lo que verdaderamente ocurre en la vida matrimonial a través de seis historias relacionadas entre sí. Lo que sí van a ver es un gran trabajo actoral, y van a ver una gran calidad. Y sí, eso está bien para que lo vean los niños, pero sí son temas bien fuertes. Sí, es como la pareja, digamos que perfecta. Rebeca Jones y René Strickler darán vida a una pareja realizada cargada de amor, mientras que Alejandro Camacho y Nalea Norvín reflejarán un matrimonio basado en la sumisión. Planteamos dignidad, planteamos verdad, planteamos un acercamiento con la sociedad, directo y con propuestas. Es simple, gracias a ti, porque es sencilla, porque no tienen pretensiones. En este evento amenizado por Cani García, Alejandra Barrios reveló que su papel será víctima de la violencia conyugal a manos del personaje de Juan Carlos Barreto. Me he hecho un trabajo hecho con todo amor, con todo corazón, y con la mayor verdad que yo puedo tener a la hora de interpretar algo. Y ese es el reto, ¿no?, en un personaje o en una novela. Jesús Ochoa regresará a la pantalla chica con esta historia en el papel de un macho mexicano que abandona a su esposa por otra mujer más joven. Es un trailero venido a taxista, que andaba recorriendo carreteras y de pronto se encontró a Zayde Silvia por acá en México y dijo me caso. Se casó, no le fue bien y pues tuvo que buscar otros horizontes. Sofía Alexander y Mark Thatcher serán una pareja que compiten en todos los aspectos. Esta pareja pasa por un momento difícilísimo en el aspecto laboral porque los dos al ser tan preparados, tan exitosos, tan luchadores, tan todo, hay una parte en esta historia en donde tienen que decidir por sobre de ellos y todo lo que siempre han soñado por estar juntos. África Zavala y Flavio Medina interpretarán un matrimonio de origen humilde que enfrentará difíciles pruebas. Muy necesitada. Yo tengo dos trabajos, pero él no quiere, bueno, no hace nada. Yo soy la que saca adelante la casa y me hace enojar bastante. Magda Guzmán, Edgar Vivar, Agustín Arana, Alex Irvent, Juan Ríos, Marcia Cotuño, Eduardo Espaya y Pablo Valentín también participarán en este melodrama producido por Roberto Gómez Fernández que se estrena el próximo lunes 12 de julio a las 5 de la tarde por el canal de las estrellas. Héctor Vargas, hoy. De verdad estoy impactada con el repartazo que tienen. Muchas felicidades. Qué ganas de ver esta historia con estos productores, con este elenco, garantía, ¿eh? Sí, la verdad. Se me antoja muchísimo porque además, bueno, 6 historias de vida que son las nuestras, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a decir, ah, caray, ahí estoy yo. Está buenísimo. Un saludo de la tarde, me parece un excelente horario también. Obviamente hay quienes dicen, ay, ¿por qué no la pusieron en la noche? Pero yo creo que es un excelente horario. Claro. Ellos seguramente lo van a colocar. Una buena novela, a cualquier horario es buena. Sí. Y Giselle, Robert, felicidades. Buena producción. No se la pierdas, Chemita, no te la pierdas. No, 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 que le encaso, como dijo Andrea. ¿Qué tal?